El año pasado se dejó un presupuesto, eso es lo que se está construyendo. Este año se ha dejado también un presupuesto de 120 mil dólares. Y yo no sé en qué está dotando a los niños. Bueno, el presupuesto, como decía el ingeniero, no viene definido. Esto para los adultos y esto para los niños. Dice 10% debe ser invertido en estos sectores. La idea inicial, ingeniero, de este trabajo era remodelar el edificio en el cual funciona en ese momento la biblioteca y otras dos esquinas. Y sin embargo, como usted no lo empieza, se levantó nuevamente todo esto. ¿A qué hora de hacer? Sí, yo tengo un proyecto, 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 yo tengo un proyecto. ¿En cuanto a los plazos, ingeniero, se cumplió o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo de la política. ¿Y yo tengo un proyecto de la tecnología y lo thatima. ¿Por qué en este gobierno se han faltató? ¿Por qué le le he le ha perdido? No, 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 no. No, 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 no. Si como un proyecto de la tecnología y lo hiciste, eso sí, no. Estabaando igual a la economía. Hay propuesta para crear empleo y que los precios no suban, eliminan el cuarto nivel de salto. Si no te paro, no te apoya, 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 no te apoya. ¿Está bajo el alto del Golfo? Hemos trabajado también por la vialidad, tanto que nos critican. El alcalde hace las vías sin socializar con la gente. Hemos hecho la socialización, como lo hemos hecho aquí, con ustedes para estas obras. Pero ahí van los opositores, ahí van esos politiqueros. No, el alcalde no socializa. Y desde luego va esa prensa corrupta. Y nosotros no tenemos los estudios del Consejo Provincial. Pero los estudios, los estudios... Bueno, yo creo que eso es información gratuita. No, no, jamás se le niega a nadie. Y usted sabe, licenciado, que cuando se pida cualquier oficio, son públicos y se tiene que dar a todas las personas. Estudios, puedo acceder yo el día de mañana. Pasa luego, vaya y nosotros podemos hacer las pascales. Y a nadie se lo ha entregado, según mi maestro. Si usted va, nosotros le vamos a entregar esos estudios que hicieron. Y a nadie se lo ha entregado, según mi maestro. Muchas gracias. Bueno, para terminar vamos con un tema más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y va a hacer... Se distingue... Música Y recordándoles que no pierdan las tradiciones como es la chicha de joro, los dulces Y deseándoles unos felices carnavales, gracias Música Hoy damos oficialmente inicio a la fiesta de Cuarello Cuarenta días que el Señor nos da para prepararnos y llegar así listos a celebrar los grandes acontecimientos de la salvación humana Música 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 Que bueno ver a los estudiantes que están aquí presentes, que ellos también están poniendo ese granito de arena A la empresa, a la EMAIC, a los militares, esta es la unidad Es un honor venir a colaborar con este noble cantón y mantenerlo como siempre, bien bonito, bien limpio y con ganas de trabajar Grandioso verle a todos ustedes aquí unidos Música Música Le hemos invitado el día de hoy para socializar la nueva ordenanza del agua potable Esto es un requisito por parte del Banco del Estado Con la expedición de la nueva ordenanza nosotros vamos a hacer uso efectivo del artículo Porque actualmente no se está dando el descuento del 50% Todas las escuelas, colegios, hospitales pagan todo lo que consumen sin que se aplique este descuento Música El propósito de las autoridades de los estudiantes de la escuela de capacitación Es de ofrecerle a la ciudadanía, al turista, a las personas que nos visitan, viñezcas, festividades, la casa abierta Que no es otra cosa más que demostrar a los ciudadanos lo que los personas docentes, los técnicos Se cuentan realizados durante el transcurso del impartimiento de los módulos Música Les damos la más cordial bienvenida a este evento En donde el día de hoy vamos a elegir a la reina del cantón, Girón Una muy grata satisfacción para dar cumplimiento a tan honrosa misión Con la que el ilustre consejo nos ha distinguido la organización del torneo galante De la elección de la reina del cantón Por un lado la tristeza, porque concluye mi reinado Por otro, la alegría, porque comienzan nuestras queridas fiestas Te quiero Como antes Mucho más Momento culminante, claro que sí Señorita Simpatía 2013 Anabel Tatiana Pesantes Reina de Girón 2013 Luz Estefanía Vallejo Delgado ¡Felicitaciones! Nuestros distinguidos amigos y camaradas Tierra que ahora está llena y rica de historia Tierra que ahora está llena y rica de historia Tierra que ahora está llena y rica de historia Tierra que ahora está llena y rica de historia